Y agarra su botellita porque hay que gozar la vida pero con arcángel musical y suénale bonito Y apachura la pariente Bastante las ofensas que me has hecho Yo ya no puedo continuar con esta vida Siempre gritándome en la cara porque tomo ¿Qué puedo hacer si a mí me gusta la bebida? Responsable y jamás te ha faltado nada No soy perfecto y he tenido mis errores Pero esta vida nomás la traigo prestada Voy a gozarla aunque me nieguen tus amores El que es borracho pelea porque toma mucho El que llega porque tiene muchas viejas El que trabaja porque ya se le hizo tarde Aquel que es pobre porque falta la moneda Por eso digo que es mejor gozar la vida Porque la muerte no te avisa cuando llega Y hay que gozar la vida Pariente Y al fin y al cabo Punto ahí te queda su alientito Y si eres el arcángel musical Pues que más ¡Ey! Me gusta el largo y jamás voy a negarlo Al mundo vino y tengo que gozar la vida Habrá quien piense que yo estoy equivocado Yo soy feliz y no me importa lo que diga El que es borracho pelea porque toma mucho El que es viejo porque tiene muchas viejas El que trabaja porque ya se le hizo tarde Aquel que es pobre porque falta la moneda Por eso digo que es mejor gozar la vida Porque la muerte no te avisa cuando llega Y hay nomás Pura elegancia ¡Eso!